La reflexión de Jorge Gordillo, analista económico y financiero, con Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias. Gracias Víctor, buenas noches, mis comentarios sobre los mercados financieros del día de hoy. Aunque volátil y con pocas referencias nuevas económicas, el peso mexicano mantiene la relativa fortaleza de los últimos días y concluyó la sesión prácticamente en el mismo nivel del cierre de ayer, en 19.94 por dólar spot interbancario. Los dos principales referencias para los mercados financieros fueron el libro Beige, la publicación del libro Beige de la Reserva Federal de Estados Unidos y el envío del paquete económico para 2022 para México por parte de Hacienda. Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores, en línea con sus pares estadounidenses, retrocedieron cerca de .90%. El libro Beige de la Reserva Federal normalmente lo utilizan los mercados para tratar de ver la salud que tiene la economía norteamericana regionalmente y certificó la preocupación que hay sobre la expansión del coronavirus y su repercusión en la economía estadounidense. Aunque de cara al futuro la mayoría de las empresas de Estados Unidos se mantiene optimistas, en la perspectiva de corto plazo sigue existiendo una preocupación generalizada por las continuas interrupciones de suministro y escasez de recursos. En cuanto a México, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, entregó hoy martes el paquete económico 2022 a la Cámara de Diputados, que el precio de la mezcla mexicana de petróleo tenga un promedio de 55.1 dólares por barril, que el nivel de producción esté en 1.82 millones de barriles diarios, que la tasa de cierre de inflación para el próximo año sea de 3.4% y que exista un tipo de cambio promedio cercano a los 20.30 por dólar spot. Para Pemex propone reducir el derecho de utilidad compartida, el famoso DUC, a 40% desde el 54% que se hizo este año, aunque considerando todos los estímulos fiscales que se le han dado a lo largo del año, podríamos decir que la tasa efectiva terminó siendo muy cercana al 40%. Además, Hacienda buscará estabilizar el nivel de deuda pública como porcentaje del PIB a 51%, nivel similar al esperado para el cierre de 2021. Asimismo, contempla un déficit primario de 0.3% versus 0 para el 2021 y un déficit público en su medida más amplia de 3.5%. En términos generales, el paquete económico 2022 no presenta grandes sorpresas y con algunos indicadores, en particular del PIB y la plataforma de producción petrolera, creemos demasiado optimistas, por lo menos mucho más altos de lo que la mayoría de los analistas consideramos pudiera crecer la economía el año que entra, lo que podría dificultar la ejecución de sus planes de ingreso y gasto. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor. Que tengan buena noche.